Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy José Luis Anticona y el día de hoy es una fecha muy importante para todos los peruanos porque hoy se celebra el Día de San Valentín. Una fecha muy importante, muy querida, muy tradicional para todos. Y sé que mayormente significará una fecha llena de amor, llena de amistad, llena de felicidad porque el Día de San Valentín en realidad es una celebración muy tradicional que ha sido asimilada por la Iglesia Católica con la designación de San Valentín que fue considerado como el patrón de los enamorados. Y se hizo popular en muchos países y en tiempos modernos, especialmente en los anglosajones expandiéndose a otros lugares a partir del siglo XX. Principal el día en que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente la cual se celebra un 14 de febrero, la cual fue el onomástico de San Valentín. Ya que en algunos otros países lo consideran como el Día de los Enamorados, otros como el Día del Amor y la Amistad. Mayormente esto es una fecha muy especial para las parejas, para los contrayentes, posiblemente porque hay personas que desean contra el matrimonio precisamente un 14 de febrero. Y espero que en este transcurso del día lo pasen bien tanto él como ella y que todo sea mucha felicidad y mucha armonía. Sé que no todos en el resto del mundo celebran el Día de San Valentín el 14 de febrero. mayormente todos celebran con otra clase de costumbres en diferentes fechas. Los únicos países que actualmente celebran el Día de San Valentín el 14 de febrero, después de revisar algunas informaciones por internet, son Argentina, Chile, Ecuador, Cuba, España, Japón, México, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, en fin. Creo que estos son los únicos países que celebran el Día de San Valentín el 14 de febrero. Para más detalles, en la descripción del video voy a colocar un link de qué países del mundo celebran el Día de San Valentín, porque no todos celebran un 14 de febrero. Bueno, solo espero que tanto como para él o para ella estén pensando hacer una cita el día de hoy para hacer llenar la pancita. Bueno, este es todo lo que tengo que decir al respecto sobre el Día de San Valentín. Espero que este 14 de febrero la pasen muy bien en compañía de todos, de todos ustedes, porque no solamente se celebra el Día del Amor, sino también el Día de la Amistad. Y espero que la pasen bien, aunque la pasen trabajando, pero en fin. Un abrazo, un saludo muy cordiales a todos. Por mi parte esto es todo. Espero que les haya agradado este video. Por favor suscríbanse, es completamente gratis. De esta manera me estarán apoyando con todo lo que ustedes van a hacer. Y estaré muy agradecido por todo esto. Suscríbanse a mi canal. Y si ya están suscritos, activan el icono de la campanita de YouTube de notificaciones para que YouTube te notifique de los videos que se van a subir en el transcurso del día. Yo subo videos los días martes, jueves y sábados. Y ojalá que todo les vaya bien para cada uno de ustedes. Gracias por todo. Un abrazo a la distancia y nos vemos en algún otro video. Gracias.